Que es esta noticia de que Guillermo del Toro está juntando fuerzas con J.J. Abrams Lo cual para mí es un deleite realmente porque es como, no sé, ver a Santa Claus con los Reyes Magos No sé, qué bueno, no se conocen, buenísimo Acá vamos a cosechar algún regalo interesante seguramente para aquellos que somos muy geek Y que somos fanáticos de ambos cineastas ¿Qué es lo que ha trascendido? En exclusiva de Colai y de Guillermo del Toro va a estar dirigiendo Zambato Para la compañía productora de J.J. Abrams, Bad Robot Y que va a estar siendo distribuido por Paramount Pictures A mí realmente todas las noticias de Guillermo como productor un poco No le puedo dar demasiada importancia porque él tiene dedos por todos lados y mete manos por todos lados Pero siempre que se habla de dirigir me parece que vale la pena comentarlo Como ustedes saben todavía está trabajando en Pinocho Esta película animada que va a estar llegando en los próximos meses Pero hasta lo que sabemos el día de hoy Acá estamos hablando de una película live action Que es lo que las fuentes le comunicaron a Collider Es que se va a estar centrando en una muchacha muy joven Entre 10 y 15 años Que tiene habilidades letales para el combate Y que podría ser una combinación de Hit Girl de Kick-Ass Con Alita de Alita Battle Angel Y que en un momento inicialmente alguien tiró de estas fuentes la palabra ninja Ok ¿Cuándo fue la última vez que se supo algo de este proyecto? En el propio Zito Collider en el 2011 Estaban hablando de que un dúo de escritores Estaban reescribiendo un proyecto top secret Que precisamente se estaba titulando tentativamente Zambato Y que giraba alrededor de historia japonesa y robótica Y que se había descrito como una aventura de robots y espadas Ok Me está sonando bastante Alita Me está sonando bastante Alita por ahora lo que estoy escuchando Entonces Estas dos personas que estaban escribiendo Son colaboradores de hace mucho tiempo con J.J. Abrams Estaban a cargo de la serie de televisión Fringe De Alias De otras cosas dentro de la casa Bad Robot Ok ¿Qué dijo Guillermo del Toro? Salió en Twitter Dijo que hace seis años que están desarrollando esto Por lo menos con él Hace seis años Que está esto en desarrollo Que por suerte Gracias a la máxima seguridad Que tiene Que controla J.J. Abrams No se había filtrado hasta el momento Que todavía Lo siguen desarrollando Que hay que mantenerse Conectados para saber Cuando va a comenzar a Filmarse esto realmente Y que Pinocho Sigue todo en preparación En Portland en este momento Aclaró que El personaje central no es un ninja No es una ninja Pero que si va a haber ninjas en la película Ok Entonces Entonces Muy interesante que llegue esto Muy interesante que llegue esto Tampoco después del estreno de Alita Patro Angel Que si está recaudando más plata Que tal vez Los pronósticos más pesimistas Estaban señalando Pero Evidentemente No sabemos que escala va a tener Alita si no hubiese Costado 200 millones de dólares Posiblemente Tenía más posibilidades De haber sido un buen negocio Pero Este tipo de películas Que dirige Guillermo A gran escala No suelen ser baratas Por eso también Conectando con lo que voy a decir Dentro de un rato Dentro de Dentro de un momento Con el tema De Hellboy Por eso Él no siguió con Hellboy Porque él quería realmente Aumentar el presupuesto Y hacer algo mucho más grande Y Universal no estaba dispuesto A invertir Y a correr ese riesgo Entonces Me resulta curioso Que por lo menos Por lo que se está Escuchando ahora Uno pueda prever Alguna similitud O por lo menos Sentir cierto ADN Manga Anime En todo esto Y de nuevo Hasta el día de hoy Las superproducciones De Hollywood Dentro de ese género No han sido Mega éxitos De taquilla Así que Hay que estar Muy atentos Con el desarrollo De estas novedades Y como siempre Cruzar los dedos De que se termine dando Porque Guillermo Ha estado conectado Con un montón De películas Que por algún otro motivo Nunca se han podido Concretar Me interesa mucho Saber Muchachos Que ustedes Piensan Al respecto Y si la idea De que bueno Tal vez Alita Sobre todo Con Fox Pasando a manos De Disney Es improbable Su futuro Si le gustaría Ver alguna especie Como de Vamos a decir Historia Inspirada Ok En la misma temática De Alita O en un personaje Similar a Alita A manos de Guillermo del Toro Y dentro de la casa J.J. Abrams Que tanto Les llama a ustedes La atención Próximo tema Tenemos que hablar De pica 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 Fd 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 F肯 Fd 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 Gracias por ver el video.